Hola chicas y chicos, estoy aquí en mi entrada de la casa, por fin, por fin os grabo vídeo Bueno, primeramente, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí a hacerme un poquito de compañía, hoy os traigo un room tour de la entrada, un tour, no sé cómo llamarlo al recibidor de la casa, la entrada, bueno, hace muchos vídeos atrás, 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 hice un vídeo sobre compras de decoración y la mayoría de las cosas que compré estaban pensadas para esta zona de la casa entonces, bueno, os pongo por aquí el vídeo y por aquí abajo también, por si a alguien le interesa porque bueno, las cositas que os voy a enseñar, pues bueno, oye, son bonitas y a alguien le puede gustar echarle un ojo entonces, a lo que voy, pues eso, hace muchos vídeos atrás, pues visteis como compré cositas que quería darle una vuelta a esta zona de la casa, que queríamos seguir cambiándolo os hice un room tour también de la entrada, yo creo, os hice un room tour os di algunas explicaciones de qué cosas habíamos hecho, tal y cual, yo no me acuerdo qué es lo que os grabé entonces, os voy a poner también fotos, imágenes con el antes y el después y os voy a explicar un poquito, bueno, hoy me apetece enseñaros la entrada y os voy a enseñar alguna parte de la casa que hemos renovado o hemos hecho algún cambio y nada, chicas y chicos, pues nada, vamos al lío bueno, primeramente, aquí atrás, veis que tenemos un armario empotrado este armario empotrado, pues sigue igual a ver, ya os he contado mil veces que bueno, que esta casa no es mía y que poquito a poco, bueno, la iremos cambiando y la iremos poniendo a nuestro gusto, vale pero, hombre, nuestra idea es, en un futuro no muy lejano o en un futuro, pues igual pintar, no, lacar o no sé es que a mí me apetece, pues ahora ya sé que está de moda llevar así todo como muy blanco, muy zen pero a mí realmente es lo que me gusta, vale entonces, en la entrada, bueno, esta es la puerta de la casa por donde entramos y a mano derecha tenemos un armario empotrado está genial, aquí es donde guardamos todos los abrigos los jerseys gordos, las chaquetas alguna bota de monte y así está genial, yo creo que alguna vez os he enseñado bueno, ni la he ordenado, eh, para enseñaros vamos a abrir bueno, ahí es donde tengo todas mis todos mis jerseys ahí tenemos sudaderas, chaquetas bueno, viene genial tener un armario empotrado y bueno, os voy a enseñar desde este, ay, he estado pasando la escoba la tengo por aquí bueno, os voy a enseñar desde aquí este es el pasillo y hay, desde ahí es donde entramos a nuestra casa, vale y eso, a mano derecha, nada más entrar, está el armario empotrado y aquí es donde tenemos nuestra sala, vale aquí está la sala entonces, pues así es como se ve hola ya os dije que quería poner un espejo y esta es nuestra entrada así es como ha quedado y ahora os lo explico al detalle voy a entrar en casa y vais a ver cómo se ve nuestra entrada esta es la perspectiva que tiene nuestra casa ahí está mi hija bueno, como os he explicado aquí está la sala a ver si puedo grabar sin interrupciones bueno, chicas y chicos nosotros cuando vinimos a vivir a esta casa decidimos poner tres zapateros bastante altos porque necesitábamos sitio para almacenar y son de Ikea son bastante conocidos aquí arriba quedaba un espacio para poder meter cositas y bueno, el cambio que hemos hecho es cambiarle los tiradores, vale estos tiradores son de Leroy Merlin y la verdad es que cambia bastante el mueble os pongo una imagen por aquí para que veáis cómo estaba antes el mueble antes del cambio de los tiradores para que veáis la diferencia yo creo que el mueble gana bastante enseño la decoración que hemos puesto encima del zapatero yo creo que este teléfono os lo enseñé este teléfono funciona, vale es un teléfono antiguo de la abuela de mi marido y cuando murió pues cogimos de su casa esto para recordarla y nos hacía mucha ilusión tenerla pesa un montón la verdad bueno, eso creo que ya os lo enseñé este espejo de aquí lo tenían también mis suegros entonces estaba como más abajo nosotros lo pusimos más arriba nos daba pena retirarlo porque es un espejo la verdad es que muy muy chulo es un poco así antiguo pero está genial por cierto esta lámpara es de Ikea es una lámpara que cae bastante hacia abajo y una persona un poquito alta, alta, alta puede que se choque pero a nosotros nos encanta esta lámpara de aquí la verdad es que es no sé, esta lámpara es que nos encanta bueno, ya sabéis que estamos modernizando la casa ya os conté que hemos comprado Alexa le voy a ver si me hace caso es que ahora hay mucho ruido en casa vamos a ver si me hace caso Alexa apaga luz hall Alexa apaga luz hall no, no me hace caso eso es porque mi marido tiene puesto la radio en la cocina y está hablando con Alexa a ver, otro intento Alexa apaga luz hall señor esposo ah, sí ya me ha escuchado Alexa enciende luz hall oh vale muchas gracias Alexa por hacerme caso bueno, vale pues era eso es que mi marido estaba escuchando la radio había mucho ruido por ahí y no me hacía caso ya habéis visto que Alexa me hace caso bueno chicas y chicos voy a seguir enseñándoos la parte de del zapatero bueno esto lo compramos en Maison du Monde today today is a good day aquí tenemos aquí tenemos un ambientador de estos para que tengamos un olor rico por aquí esta frase de welcome yo creo que también es de Maison du Monde bueno, ya sabéis que yo soy un poco maniática de los relojes y de la temperatura me gusta saber la temperatura que hace en todo momento en todas las habitaciones y este reloj es de Ikea es súper barato solo cuesta 5 euros y te dice la temperatura tiene cronómetro alarma reloj o sea vas girando vas girando y va cambiando ahora está en forma cronómetro vuelves a cambiar y 21 grados a mí en estos momentos me interesa saber la temperatura que están haciendo y luego esta también es una compra que hice hace poquito esto es una maceta tipo étnico estilo étnico pesa un montón es tipo de barro así me da un poco de miedo que se caiga pero bueno como pesa mucho y por aquí los niños no llegan y tal y bueno esta planta si es la típica planta artificial de Ikea que seguro que lo conocéis y en esta zona del zapatero aquí es donde metemos pues tenemos un montón de mascarillas y toallitas de gel que vamos cogiendo para lavarnos las manos esta es la típica cesta donde metemos las llaves y por aquí dentro ahí vamos almacenando pilas usadas para reciclar y por ahí vamos dejando las cartas que nos llegan cuando subimos en el ascensor miramos en el buzón y alguna carta que otra vamos dejando ahí y bueno yo creo que hay acumuladas un montón que nos sirven chicos os voy a enseñar otra parte de la entrada que me encanta es donde más cambios hemos hecho a ver si os gusta cómo ha quedado esta es donde más cambios hemos hecho a ver vistos desde aquí puede resultar que la entrada está un poco cargada que es lo que me dice mi marido y puede que tenga algo de razón vale resulta que hay muchas cosas vale en la entrada y de hecho me he planteado en quitarme el teléfono ese para quitarle un poco de volumen o posiblemente quitar esta flor étnica bueno es que me gusta mucho lo que es el tiesto vale entonces no sé algo voy a quitar igual quito este teléfono y así como que está un poquito más espaciosa dejadme en los comentarios si creéis que está demasiado cargada o no bueno voy a seguir en esta entrada de aquí teníamos a ver si encuentro una imagen teníamos un paragüero de plástico de 3 euros de Ikea que era pues bastante pues bueno un poquito feo y lo quitamos y compramos este metálico vale es un paragüero metálico luego yo necesitaba tener un espejo porque a mí me encanta salir de casa y mirarme en el espejo como estoy vestida hola vale entonces tampoco es un espejo muy muy grande pero me sirve para verme cuando salgo y luego detrás de esa caja que pone home tenemos un la la caja de cuadros de 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 las tomas ¿no? de las corrientes de la cocina de luz para la casa está distribuido y teníamos puesto malamente a ver si os pongo una imagen también por aquí donde se vea teníamos puesto un poco así malamente dos cuadros que os lo voy a enseñar después y bueno ya hemos comprado una caja que es para ello y abajo un perchero vale un perchero que tiene cuatro ubicaciones no es un perchero que lo vamos a usar en nuestro día a día pero para el día que tengamos una visita pues hemos decidido que se puede usar ese colgador para colgar el bolso la chaqueta lo que sea nosotros en nuestro día a día no lo vamos a usar que igual queda un poco cargado vale pero yo lo estoy utilizando de forma decorativa entonces pues bueno así es como ha quedado ¡Gracias! 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 El día que vinimos a vivir a esta casa pues aquí estaba puesto el típico cubre radiador de madera con una parte delantera tipo de mimbre por eso veis estos enganches por aquí este enganche aquí y aquí que bueno nosotros pues bueno decidimos quitarlo porque ya quedaba como un poco pues no sé pasado de moda pero bueno pues ahí se han quedado estos enganches y respecto al paragüero muchas me decías ¡Ane! pero este paragüero al ser metálico mucho cuidado porque se te va a corroer o se va a estropear el paragüero pero nos conté en su día que este paragüero tiene abajo para reposar una especie de plástico cuadrado entonces los paraguas están reposados sobre pues eso un recipiente de plástico y eso lo puedes sacar y vaciarlo de todos modos los paraguas siempre los dejamos en la calle abiertos para que se sequen y luego ya cuando están secos los colocamos aquí me encanta este paragüero creo que es precioso es cuadrado vale rectangular y bueno tiene un grosor un poco chiquitín y la verdad es que encaja muy bien en este lado decirme si os gusta el paragüero en su día cuando os lo enseñé a muchas os gustó y la verdad es que a mí me gusta mucho a muchas os echaba para atrás el hecho de que fuese metálico porque al final si metes un paraguas mojado pues se puede estropear pero bueno en principio pues no se va a estropear porque procuramos que los paraguas no estén mojados y nada chicas y chicos pues nada esta es mi entrada ¿qué os parece la entrada? aquí está mi peque queriendo entrar en la sala hay una parte de la sala que os quiero enseñar bueno aquí están mis hijos bueno os voy a enseñar el rincón favorito de mi de mi sala bueno con un collar incluido Irene ¿qué hace este collar por aquí? ahora está de moda hacer estas pulseritas bueno os quería enseñar este rincón porque me encanta eso uy ¿qué habéis comprado? Irene se va a manchar el sofá Irene recoge eso porfa que se va a manchar bueno me apetecía enseñaros este rincón de la sala porque me encanta no sé me resulta como muy bonita y desde que hemos vaciado toda esta zona de juguetes antes aquí teníamos una cocina aquí había cajo ser Auda Surechea el haya os está diciendo que está en su casa ¿verdad Irene? sí bueno a mí es que me encanta este choco me encanta esta esquinita de la casa os tengo que decir que este mueble chiquitín de aquí de madera es de madera y que esto es de cristal es de Ikea y se pagó súper poquito unos 15 euros 10 euros o sea súper poquito y es súper práctico guardamos algunas revistas que nos gustan este mensaje de home que está roto yo creo que es de Maison Dumont y luego este tiesto de aquí que es de plástico lo compré para poner en la entrada que yo creo que en el vídeo de decoración visteis este macetero blanco de plástico y bueno ahora lo he colocado ahí con esta planta artificial de Ikea y ese ese cuadro decorativo es de Maison Dumont es que cuando lo vi me entró por el ojo y dije ya sé dónde lo voy a colocar bueno pues eso os enseño este rincón de la sala porque me encanta cómo ha quedado decorado qué espacioso ha quedado los stores de Ikea que desde que se quitaron las cortinas de pared a pared todo esto ha ganado un montón me encantan estos stores son baratísimos y los colocó mi marido tenía ganas de enseñaros una última cosa que os quería enseñar está en mi habitación mi habitación es donde más cambios hicimos cuando vinimos vamos a vivir a esta casa nos encanta la habitación cómo ha quedado un poco a nuestro gusto bueno no os he comentado pero en toda la casa tengo gotelé y mi intención era quitarlo y bueno pues y pintar todo esto pero bueno pues son cambios que ya iremos haciendo con tiempo cuando los niños crezcan y esas cosas pero Elaya me persigue a todos los lados bueno os quería enseñar en mi habitación le hemos puesto ahí a Belchi que es el peluche de Elaya verdad es el peluche de Elaya bueno pues en mi habitación es donde más cambios hicimos bueno esta niña mía a ver os quería enseñar bueno lo habéis visto muchas veces pero es que este mueble de Maison Dumont me encanta que es una cajonera chiquitina es precioso esto también es de Maison Dumont estos cactus de plásticos pues no sé esta es Alexa mira le vamos a decir a Alexa hola Alexa a ver si nos hace caso Alexa no dice apaga luz Ana Alexa apaga luz Ana yo creo que la puerta uy si ha apagado se ha apagado la zona le vamos a decir Alexa enciende enciende luz Ana enciende luz Ana le vamos a confundir a Alexa elaya shh le hago un piscotón Alexa Alexa enciende luz Ana ya está ha encendido luz muy bien Nora Soas bueno chicas y chicos pues lo que os quería enseñar es tenemos aquí dos zapateros en la habitación estos dos cuadros los teníamos en la entrada tapando el contador de luz y de las tomas que los hemos puesto ahí que bueno que están de forma provisional que yo no sé si acabarán ahí o no vale lo que os quería comentar mirar este zapatero de Ikea es súper conocido de hecho el otro día una vez que fuimos a Ikea hace poquito para comprar temas para el pueblo estaba agotado porque estuvimos pensando en poner un mueble zapatero de estos en la entrada en el pueblo pero bueno lo vamos vamos a reformar entonces el que teníamos antes entonces esto queda descartado y nada chicas y chicos se me olvidaba os quería enseñar ese mueble de Maison Dumont esta es mi zona de la habitación que me encanta que también es súper chula este mueble chiquitín de cajones también es de Maison Dumont al igual que el otro que está ahí me encanta me encanta este mueble de aquí es súper bonito para almacenar mis cremitas y mis cosas bueno este reloj de Ikea me tiene enamorada también me encanta y nada bueno esta zona es mi choco ya sabéis pues nada chicas y chicos que ya está yo creo que es suficiente por hoy que me apetecía enseñaros esas cositas que nada que espero que os hayáis entretenido a mi me encanta pues enseñaros mis cositas yo me lo paso chupi y nada dejadme en los comentarios que os ha parecido darme vuestra opinión que aprendo mucho con vosotras y vosotros y lo que siempre os digo que muchas gracias por estar ahí espero veros en el próximo vídeo y ¡Aguu!